Hola, mi nombre es José Gabriel González, soy el gerente comercial de Isoplásticos. Estamos aquí en la edición 2017 de Andina Park en Colferias. Estamos presentando nuestra innovación de envases inteligentes, estamos incorporando el Internet de las cosas en los envases. Gracias a esta innovación tenemos un espacio en la cápsula de innovación que abrió la feria en esta edición y gracias a esta innovación damos a conocer este producto que va a ser de muchísima utilidad tanto para productores como para consumidores. La innovación se trata de incorporar tecnología dentro de los empaques plásticos. Para eso incorporamos chips dentro de los dispositivos de cierre, dentro de las tapas plásticas, donde el usuario puede escanear el chip, puede escanear la tapa plástica y recibir información del producto. En este ejemplo, cuando se pasó el celular sobre la tapa, va a decirle al consumidor y va a alertarlo de que el producto fue previamente abierto. Por el contrario, cuando se pasa sobre el otro envase que jamás fue violentado, que jamás fue abierto, sino que salió de la fábrica originalmente cerrado, pues le dice al consumidor que lo puede consumir tranquilamente porque su envase está bien. Esto es un ejemplo de toda la información que puede contener y procesar el chip. Obviamente esto involucra seguridad informática, involucra que se pueda almacenar y procesar además todos los datos que se pueden captar a través de los dispositivos móviles de los envases plásticos.